O sea que le hace así y se ve la panza y yo, ¡ah! Voy a ser tía. Para todo el mundo, Ángela Aguilar y Nadal ya andan juntos y hasta ascendida Marita lejos del ojo público, viviendo un romance que evitaron, ya que Angelita estaba bajo el control de su padre. Pero ahora hasta fotos y videos hay en internet de ellos apapachados. Los jóvenes han sido captados en diferentes partes juntos, desde México hasta en Roma y Texas. Sin embargo, en medio de este silencio, los usuarios han revivido el épico momento en el que la cantante mexicana reacciona al embarazo de Kazú y Nadal, por el que fue blanco de críticas. En abril del año pasado, 2023, Ángela Aguilar fue abordada por los periodistas sobre qué le parecía la noticia del embarazo de Kazú y Nadal, y la joven se mostró muy feliz y contenta por ellos. Ya le escribí. Bueno, a Cristian no, a la Kazú le escribí en un comentario. Pero qué bonita se veía, se expresó sonriente. Incluso al contar que se enteró de la noticia a través de TikTok, aseguró que dijo voy a ser tía, dejando ver el afecto de hermano que le tenía a Nadal. Yo de repente estaba viendo mi TikTok y de repente veo que le hace así y se ve la panza. Y yo, ah, voy a ser tía, expresó la cantante en ese instante. Ahora que ha pasado más de un año desde ese entonces y que podría tener una relación con Nadal, usuarios la han tachado de hipócrita. Pero qué hipócrita, seguro ahí ya le tenía ganas y estaba súper ardida. Menos mal que quieres a tu supuesta sobrina, que la dejaste sin padre. Como actúa de bien, de verdad se mostraba feliz por ellos. He visto mujeres hipócritas y esta, y que voy a ser tía y un año después con el tipo. Y seguro por dentro estaba muriendo, deseando ella ser Kazoo, hasta que lo logró. Fueron solo algunos comentarios en redes sociales. ¿Realmente crees que Ángela le ande pedaleando la bicicleta a Kazoo? A todo esto, ¿qué opinará Kazoo? Déjame saber tu comentario y no olvides ver el siguiente video.